Radio, contacto directo con Danilo Galeana 10 de la mañana, 58 minutos 21 grados actual, temperatura, humedad 95% Mirá, yo creo que este término no viene nada mejor Le hemos literalmente reventado el teléfono toda la mañana Llamándola, pero bueno, obviamente queríamos conocer algunos detalles De estos allanamientos que se han realizado en la mañana de hoy Yo decía en el comienzo del programa que teníamos conocimiento de 3 Pero me dicen que finalmente fueron 6 allanamientos Que realizó la Fiscalía Tematizada Nº 1 Que dirige la doctora Verónica Marca Antonio Obviamente en virtud de la investigación por la venta de droga en nuestra ciudad Y la doctora Marca Antonio está en línea con nosotros ¿Cómo está doctora? Buen día Buenos días, ¿cómo les va? Espero que digamos que no nos haga ningún proceso por haberle reventado el teléfono No, no, yo no tengo problema, el tema es que no me gusta dar, por ahí ser imprecisa En cuanto a lo que se secuestró Y bueno, por eso una vez que esté finalizado Que de hecho acaba de finalizar por lo menos la mayoría de los allanamientos Ahora no tengo ningún problema Pero tengo que ser lo más precisa posible porque no me puedo desde sí Así que ahora no hay ningún problema que me hagan las preguntas que quieran ¿Son 6 allanamientos? Fueron 6 exactamente, sí, sí, sí ¿Dónde? Bien, esto es una investigación como decía recién un colega suyo Que se inicia en principio en la Fiscalía de Varadero Sí Bueno, como ustedes ya saben me he concurrido en varias oportunidades A la Intendencia, me he entrevistado con la gente Inclusive me han hecho llegar datos desde las mismas radios Así que bueno, en uno de esos datos que me llegan Tenía que ver con una investigación que ya estaba iniciada Pero bueno, que realmente el impulso se le da Y bueno, viene a mi fiscalía por, ya saben ustedes, por ser tematizadas Y por la complejidad de la investigación Ya que había funcionarios policiales Aparte de los civiles involucrados Entonces bueno, ante eso, no es cierto Vino acá la fiscalía, tomé la causa Y impartí las directivas pertinentes De acuerdo a los elementos probatorios Por la complejidad de la investigación Y la, digamos, la investidura de algunos de los investigados Y se pudo determinar Por lo menos desde el criterio de esta fiscalía Que había personas involucradas Las cuales pedí la detención Esos, los que se ha efectivizado la detención De Amalia Novellia Sergio Brandt Jonathan Farías Que es un funcionario policial Que en su momento prestó servicios ahí en Varadero En la Patrulla Rural Hoy está en la Patrulla Rural de Zárate ¿Habéis sido separado de la fuerza en algún momento? No, no, fue trasladado Fue trasladado Porque, bueno, ahora sí lo puedo decir En su momento Asuntos Internos tenía conocimiento De alguna irregularidad por parte de este funcionario Y yo les pedí que esperaran Porque yo realmente tenía pruebas De que formaba parte de una organización Con civiles Dedicado a la comercialización de tupefacientes Y no quería simplemente que se lo desafecte Sino quería que quede detenido Como efectivamente lo hice, ¿no es cierto? Así que hoy se llevó a cabo Se llevaron a cabo 6 allanamientos En los domicilios de estas personas investigadas Disculpe, me decían Porque justo yo la corté Cuando me estaban dando los nombres De los detenidos Amalia Novellia, Sergio Brandt Jonathan Farías y Lionel Medina Son los 4 detenidos Estos allanamientos se realizaron En cada uno de sus domicilios Exactamente En cada uno de los domicilios de los investigados Y ahora no se ha finalizado Porque en los procedimientos Que hay funcionarios policiales Involucrados inclusive Yo había pedido la detención De otro funcionario policial Que el juez de garantía Consideró que no había elementos De todas maneras Yo ya pedí la desafectación Que es una persona que se desempeña En la comisaría de Varadero Pedí la desafectación Porque yo considero que las pruebas que tengo Estaba íntimamente relacionado Con toda esta organización O sea, hay conversaciones telefónicas Y bueno, un funcionario policial Como ustedes saben Perdón, doctora Usted dice que dentro de la comisaría de Varadero Había una persona vinculada a esta red Exactamente Yo obviamente le pedí la detención Y como el doctor El juzgado de garantías No me la dio Lo único que pude hacer Es pedir la desafectación Asuntos internos Independientemente De que la investigación continúe ¿No es cierto? ¿Y qué tipo de trabajo hacía la comisaría? No, no Pero no en la comisaría propia O sea, es una persona que Está bien Dentro de la policía No dentro de la comisaría Bueno Lo que yo tenía determinado Que esta persona O sea, tenía comunicaciones Con la principal investigada Que es Amalia Roculía Novellia Ajá Que liberaba de alguna manera La zona O sea, le avisaba Cuando había procedimientos O le avisaba Cuando había cortes En la ruta O sea, hacía más que nada Un trabajo logístico Exactamente Eso es lo que yo tenía determinado Ojo Eso Y vuelvo a repetir Vuelvo a repetir Que el doctor Prati El juzgado de garantías número dos Consideró que no estaba dada Aprobada esa circunstancia Yo como fiscal Pido Y el juez Es el que me Autoriza o no O que hace lugar a mi pedido o no Sin perjuicio De lo cual Vuelvo a repetir Elevé Todo lo que yo tenía Con relación a esta persona Asuntos internos Pidiendo La desafectación Que por supuesto Va a quedar a criterio De la auditoría De asuntos internos Perdón Pero digamos ¿Cuántas personas Dentro de la fuerza policial Acceden a determinada información? Por ejemplo La llegada De la realización De un allanamiento De un procedimiento De un pedido de investigación Por sobre una persona Totalmente O sea Fíjese que En este procedimiento Particularmente Yo tenía que ser muy cuidadosa Como en todos ¿No? Pero bueno En este particularmente Porque estaban involucrados Funcionarios policiales Los cuales O sea Yo tenía Por ahí La ventaja De conocer ¿No es cierto? La información Con el avance De la causa De cómo operaban Cómo operaban Pero cuando están Digamos Involucrados Funcionarios policiales Ya sea Detentando la función Que tengan No nos olvidemos Que el funcionario policial Está para prevenir Está para ayudar A la sociedad No para delinquir Claro Sea la actuación Que tenga O sea Sea avisando Sea vendiendo En este caso Drogas Sea lo que sea Que haga ¿No cierto? Al margen De la ley Yo en eso soy Siempre he sido Y considero Y soy muy estricta Porque no O sea No hay que darle Digamos Un mínimo De changuía A los policías Porque realmente Por eso yo trato De trabajar Siempre Siempre Como lo he dicho Siempre Con funcionarios Judiciales Presentes en los allanamientos Presentes en la investigación Que den transparencia Que den legalidad Porque realmente Este Bueno Acá se ha demostrado En esta causa Esto es claro Es una organización De civiles y policías Que venden drogas Hasta acá está clarísimo Ahora Es lamentable Para la misma fuerza policial Porque digo ¿Qué imagen También da la policía En virtud De algunos responsables ¿No? Exactamente Hay gente Que el estato No se filtró Se secuestró Un kilo de cocaína Se secuestraron Tres balanzas Se secuestró A normas de fuego O sea Quiero decir Que más allá De que hay muchos funcionarios Policiales Este Que seguramente Este Cometen delitos Como estos Hay otros Que son honestos O sea Esta causa Y estos procedimientos Estaban en conocimiento De Aparte de la De la justicia De la alegación De drogas ilícitas Que fue quien realizó Los procedimientos Junto con nosotros Y asuntos internos Que también Conocían la información Y realizaron los procedimientos Juntos con nosotros ¿Qué quiero decir? Que uno Como yo como fiscal Tengo la responsabilidad De ver con quién trabajo O sea De seleccionar Este Porque ustedes saben Que nosotros necesitamos A la fuerza O sea Necesitamos A la policía Y allí tendría que ser Todos tendrían que estar Todos tendríamos que estar De la misma vereda Del lado de la gente Del lado de la sociedad Y en partir justicia A nosotros Este Como funcionarios judiciales Y la policía Como preventores Eso es lo que tendría que ser Cuando alguien Se cruza de vereda Yo siempre digo Si se cruzan Y yo lo tengo probado No lo voy a perdonar Mire Yo esta mañana Sin saber Digamos O sea Desconocía esto Que usted está mencionando Recién Relacionado con las sospechas Por sobre un efectivo De la policía Más allá de los cuatro detenidos Y obviamente la participación Dentro de esta banda Pero A lo que decía Era que Hacía mención A las fuerzas Que colaboran Con usted En estos casos En los procedimientos Yo decía O analizaba De siempre Estas filtraciones De datos De que la policía O había un topo O había alguien Que pasaba algún dato O había alguien Que estaba prendido Como se dice en la jerga Para Obviamente Facilitar todo esto Y fíjese Lo que usted termina De contar recién Es que es tal cual Por eso Vuelvo a repetir Tenemos que ser muy cuidadosos Yo no trabajo Con seguridad Por ejemplo O sea Yo no trabajo Con varias fuerzas a la vez Salvo con policía federal Y delegación de drogas Ilícitas Que se ha formado un grupo Y si hemos hecho Algunos accionamientos En conjunto Pero soy muy cuidadosa Aparte es que ellos Ya saben O sea Ya me conocen Y yo siempre les digo Ustedes Tienen esta investigación Si el dato se filtra Lo se filtra Por ustedes Y van a Lo han procesado ustedes O sea Soy clara en eso Porque si uno Por ahí comparte La información A lo mejor Con varias fuerzas A la vez En una causa Y sí Ahí después Yo no puedo responsabilizar A nadie Pero realmente Nosotros Como comunidad Tematizada Desde la Fiscalía 1 de San Nicolás Realmente Yo tengo que decirlo Como también digo Que hay policías Detenidos Y no tendría que pasar También digo Que realmente Los procedimientos En general Que hemos hecho En todo el Departamento Judicial De San Nicolás Han sido siempre Positivos Así que bueno Felicitar También En este caso A la Delegación De Drogas Illícitas Y a la Policía Federal Que trabajan Con la Unidad Funcional Número 1 Y realmente No hemos tenido No hemos tenido Filtraciones Ni se han Digamos Ir algún dato A donde no tienen Que irse Doctora ¿La droga Estaba en un solo Domicilio? La droga Estaba en dos Domicilios Estaba Aparte En lo de Novelia Y parte En lo de Medina A que nosotros Teníamos Vuelvo a repetir Esta es una organización Donde cada uno Tenía una función Y Medina Aparte de vender Digamos Para Novelia Que yo considero Que es la cabeza De la investigación Este También Ocultaba En su domicilio La droga De la organización Él era Teníamos determinada La causa Que ahí Era el lugar En el departamento De él Era el lugar Donde se Ocultaba El material De este paciente De hecho También había Tres balanzas En el domicilio De material de corte Bueno Todos los elementos Digamos Necesarios Para La venta Y lo que también Quiero recalcar Que de este kilo La mayor parte Porque solamente Había nueve envoltorios Estaba en estado puro ¿Qué quiere decir esto? Que de ese kilo Con el material de corte Se podía rebajar Y así se vende O sea que Digamos que había Para la venta Había mucho más De un kilo Porque ese kilo Se estira O sea Con todos estos elementos Digamos para usted No hay dudas No, no hay dudas No había duda antes O sea con las pruebas Que yo había recolectado En mi investigación Y esto viene a confirmar Viene a confirmar Sobradamente A mi criterio La comercialización De esta organización Cuando Usted en el comienzo De la nota Decía de los aportes Que se dieron A través de la difusión Que se dio En los medios Desde su visita A Baradero Digamos Esto termina De acreditar De la confianza Que también depositó La gente Que yo siempre lo digo Y yo no sé Si lo ha hablado Con usted O con alguno De sus colegas Cuando me han hecho Una nota Esto es un Es un bien y va O sea Yo fui Y realmente Prometí a la gente Como lo ha hecho Acá a San Nicolás Y acá Tenemos un vínculo O sea Desde que la gente Viene Se sienta En nuestro escritorio Se sienta Con los instructores Se sienta Con el ayudante fiscal O sea Aporta datos Pero por qué Porque nosotros Le dimos respuesta Y yo cuando fui allá Les dije Que realmente Cuando me entrevisté Con la gente Cuando fui recabando datos Y realmente Y creo que se los dije A ustedes también O porque a un colega suyo Me dijo Que esto no quede acá Y yo le dije No va a quedar acá Porque realmente Yo me comprometí Con la gente Y sería ilógico Que yo vaya hasta allá Me entreviste con la gente Y vos esto mismo Lo hicimos en San Nicolás Nos costó tiempo Por supuesto Porque ustedes saben Que la gente tiene miedo Que bueno Pero hasta Nos han tirado papelitos Por abajo de la puerta Dándonos datos Acá en San Nicolás Entonces Yo quería hacer Y por supuesto Que los fiscales de allá También Hagan Hacer entre todos Más allá después De quién siga la causa Ese nexo con la gente Porque es la gente La que sabe Quién vende Es la gente La que pueda aportar un dato Y todos los datos Lo vuelvo a repetir Son anónimos Nosotros Se va a fijar en la causa Hay un informe mío Firmado por mí Y por el ayudante fiscal El doctor Telesco Que fuimos los que fuimos A Varadero Y va a decir esto Dice efectivamente eso Que nos constituimos En la localidad de Varadero Y gente Que no quiere aportar su dato Por temor a represalias Nos dijeron que Novelia y Farías Eran los dos Que nos habían dicho Confirmando Un poco la causa En trámite que había Está firmado por mí Y por el doctor Telesco O sea no aparece El dato El nombre Ni el apodo De nadie O sea esto quedó Como yo se lo prometí También a la gente Que me brindó estos datos Quedó entre nosotros O sea En el expediente No consta nada Fiscal Están los cuatro detenidos ¿Cuál es la situación Procesal de ellos? Hay tres detenidos Y Medina Que el juez de garantías No me dio la detención Pero Lo vuelvo a repetir Atenta a lo que se encontró En el departamento Dispuse la Que quede detenido Ajá ¿Y por qué el juez No otorgó en ese caso La detención? Porque consideró Que los elementos Eran suficientes Solamente para tres Que es verdad Novela y Farías Y no para el resto Este De los que yo había solicitado Que eran seis en total De seis detenciones ¿Seis detenciones? Había solicitado O sea Tenimos Él me otorgó tres Cuatro Digamos El doctor Me otorgó tres Y yo O sea Aprendo a Medina Atento a los resultados Del allanamiento O sea Quedan cuatro detenidos Los seis Que yo había solicitado El quinto Sería Las sospechas Por sobre otro Funcionario De la policía Exacto ¿Y el sexto pedido Es una civil Es una civil ¿Una mujer? Una mujer No voy a dar más datos Hasta no ver Este Que surge De todos estos secuestros A ver si puedo Reeditar mi pedido Obviamente También Imagino Habrá material Digamos Anotaciones Teléfonos Etcétera Exactamente Por eso Todo eso ahora Este Va a ser materia De análisis Todo el precursamiento De llamadas Agendas Hay agendas secuestradas Inclusive Whatsapp Bueno Tenemos que abrir Todos los teléfonos Hay 16 teléfonos secuestrados Este Y analizar Uno por uno Y la relación Entre todos Y a ver Este Si realmente Me surgen Algunos de los elementos De la gente Que yo tengo investigada O de otras Que puede integrar La organización Y bueno Y así Y ahí En ese caso Toda en consecuencia Fiscal Marcantonio Ha sido muy gentil Como siempre Por habernos atendido Bueno Gracias Gracias Que tenga buen día La fiscal de la UFI Uno de San Nicolás La doctora María Verónica Marca Antonio Confirmando entonces Fueron Seis Los allanamientos Que se llevaron a cabo Esta mañana Son cuatro Son cuatro Los detenidos En el día Tres efectivos Tres detenciones efectivas Que hizo El pedido De la fiscal Y la Investigación También Que la fiscal Dice Hacia Alguien que integra La fuerza Policial Lo que se encontró En total Es un kilo De droga Entre otros elementos Entre otros elementos Que ha secuestrado Repito El personal De la policía federal argentina Y la división Narcotráfico Que fueron Esta mañana Los encargados De realizar Los allanamientos Ordenados Por la doctora María Verónica Marca Antonio Todo esto Comienza Con una investigación Que se inicia Tras los aportes Que los mismos Vecinos de Baradero Le hicieron En aquella oportunidad Cuando La intendente municipal Cedió Un espacio Del municipio Para que la fiscal Viniera a trabajar A Baradero Y anónimamente Mucha gente Llegó Al municipio A entregar Esos datos Puntuales Esos datos Puntuales De Información Precisa Para que la fiscal Pudiera Ordenar Todos estos Allanamientos En la mañana De hoy Que terminara Con cuatro Detenciones De hoy De hoy Gracias.